La japonesa que era fan de un luchador de México Y es que estamos hablando de Miki Motoi Una narradora de luchas bastante conocida en Japón Siendo que tiene esta peculiaridad Que es fanática de un luchador bastante conocido Llamado Kemonito Este luchador bastante compacto y bastante adorable Ha sido bastante conocido no solo en México Sino que en gran parte de Latinoamérica Siendo un representante actual de lo que son las luchas en México Siendo que pues obviamente todo el mundo ha hecho referencia a este personaje E incluso llegando a la popularidad que tiene el Dr. Simi Si es que avientan en los conciertos Pero lo interesante con todo esto Es que Motoi es una gran fanática de este luchador E incluso llegando a aprender español Únicamente para poder tener una interacción con este compacto personaje Mi nombre es Miki Motoi Soy comentarista de New Japan Pro Wrestling y CMLR Siendo que hasta hace poco tiempo cumplió su mayor sueño Que era conocer a Kemonito Y sería bastante interesante ver una narración de alguna pelea Donde esté participando el Kemonito Hecha por Motoi ¡Suscríbete al canal!